Hola compañeros de Contacto Deportivo, compañeros en el estudio, pues tengo el gusto de saludarlos y estar acompañado por Franco Arizala, nuevo refuerzo de esta franja que pretende hacer cosas importantes en este torneo de apertura que arranca en el 2016. Franco, ¿cómo estás? Bien, gracias y un saludo cordial para todos. Y a ti, Canos, ¿cómo te sientes a tu llegada a este equipo? Bastante bien, bastante contento pues por formar parte de este grupo de trabajo con muchas ganas e ilusión de hacer las cosas bien y de conseguir cosas importantes. Importante que estás en la temporada, que estás conociendo al grupo, conociendo los trabajos del cuerpo técnico, ¿qué tan importante es ya para de cara a este arranque del torneo? Es bastante importante, por ahí sabemos que la parte física es un punto importante para lo que va a ser tu combustible en el torneo, por lo cual hay que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y creo que hay un grupo bastante bueno, bastante trabajador, que a poco lo voy conociendo. Defíndenos tus virtudes, ¿qué crees que observaron en ti para traerte a este equipo y qué podrías aportar en esta nueva temporada? La verdad no sé, creo que por ahí ya llevo bastante tiempo aquí en el fútbol mexicano y quizás sean varias las características que me han traído hasta aquí, pero yo lo tomo como un reto, un reto más en mi carrera, creo que es un equipo donde podemos hacer mucho y donde lo podemos aportar bastante, esperemos con trabajo y esfuerzo poderlo conseguir, ¿no? Es un equipo del Puebla donde el trabajo en equipo es fundamental, donde quizás no haya tanto renombre en los jugadores, pero pues los que están, trabajan como una maquinita para conseguir los resultados. ¿Cómo estás con este? Bastante bien, por ahí ya los he visto jugar, sabe que es un equipo que le gusta tener bastante la pelota, que le gusta hacer buenos partidos con la pelota en los pies y bueno, lo que queremos es adaptarlo lo más rápido posible al sistema de juego del profe, a lo cual quiera y de parte de uno, ponerlo todo en la cancha, ¿no? Para que por ahí las cosas fluyan de mejor manera. En lo personal, este podría ser un torneo muy importante para ti, para que te consagres en este fútbol mexicano. Sí, es lo que estamos buscando, hacer una buena pretemporada, por ahí para tener un buen torneo, ¿no? Sabemos que es un reto importante, como te dije anteriormente, y lo quiero tomar como tal, esperando darle mucho a este equipo, ¿no? Ahora, este Puebla ha acostumbrado a su afición a no solamente pelear por el descenso, el tema está ahí, pero pues también está la búsqueda de la liguilla, el regreso a la Copa MX, un torneo que ya ha levantado este Puebla de la Franja. ¿Te sientes con este compromiso de primero luchar por el descenso y después buscar estas cosas grandes? Sí, claro, creo que aquí vinimos a sumar, vinimos a aportar nuestro granito de arena. Creo que todos estamos en la consigna de jalar para un mismo lado. Y bueno, sabemos que no va a ser nada fácil, pero hay equipo, hay jugadores de calidad, y creo que así va a ser más fácil, ¿no? Franco, ¿qué le dirías a la afición para que se ilusione con este Puebla, para que llene el estadio que quedó de primer nivel? Yo pienso que deben de seguir confiando en su equipo, como lo han hecho hasta ahora. En el torneo antepasado hicieron un gran torneo, tuvieron en Copa Libertadores, y el apoyo de la gente no se puede perder. Ahora cuando se está peleando descenso y se están peleando por muchas cosas, creo que la gente va a estar tranquila, porque hay un equipo de jugadores conformados para pelear en el terreno de juego, y bueno, uno como nuevo, quiero decirle que de parte mía van a tener esfuerzo y dedicación en cada jugada, en cada entrenamiento, ¿no? Y observándolos desde fuera, ¿qué crees que le ha faltado a estos últimos torneos para dar ese pasito extra? Bueno, la verdad, ahí sí, no sé, ya, como jugador se enfoca la parte deportiva, lo que pueda aportar o lo que no, y lo que no, pues tratar de mejorarlo, ¿no? Creo que es cuestión de todos. Lo más importante aquí es que es un equipo unido y que siempre se juega bien al fútbol. Hablando de equipo, pues se conservó la base del torneo clausura, muy importante porque se estaba acostumbrando a que se iban muchos jugadores, los mismos que venían, pues se conserva una base y vienen los refuerzos puntuales. Sí, yo creo que es importante mantener la base de jugadores que ya vienen trabajando hace mucho tiempo y bueno, los que llegamos, esperamos ponernos a tono, ¿no? Y poder entrar en esa tónica y aportar todo de nosotros para que juntos podamos llevar a este equipo a otro nivel, ¿no? A otra instancia y estar peleando por cosas grandes en el torneo. Bueno, por último, ¿qué le podrías prometer a esta afición? Trabajo, es todo lo que yo puedo prometer. Como dije anteriormente, no vengo como figura, vengo como un trabajador más, un obrero más y bueno, creo que juntos podemos hacer grandes cosas. Muchas gracias, Franco. Compañeros, pues las palabras de este refuerzo que sin duda va a aportar muchísimo a este grupo de trabajo que pretende hacer cosas muy importantes en este Apertura 2016. Regresamos al estudio con ustedes. Regresamos al estudio con ustedes. Regresamos al estudio. Gracias.